7 personas arrestadas por culpa de los videojuegos, parte número 2 Número 7. GTA Uno de los videojuegos más famosos de todos los tiempos fue y seguida siendo GTA El cual tiene una serie de entregas desarrolladas por Rockstar Games Tuvo una primera aparición en 1997 y se lanzó para diferentes tipos de consolas La trama en general de esta exitosa saga trata de bandas y pandillas criminales Como la mafia, violencia y sustancias tóxicas En el juego los jugadores toman el papel de miembro de bandas peligrosas Que deben cometer horribles crímenes para subir de rango Estos actos cometidos sin remordimientos, razón por la cual se recomienda GTA solo para adultos Pero no todos son fanáticos de seguir las normas Y más cuando se trata de jugar uno de los mejores juegos hasta ahora El caso se trataría de un joven procedente de Reino Unido Quien fue detenido por haber filtrado el videojuego de GTA 6 Este adolescente de 17 años fue capturado la noche del jueves del 22 de septiembre del presente año Siendo sospechoso de piratería informática Pues este mismo ya habría sido detenido más de una vez por atacar A importantes empresas como Samsung, Uber, entre otros Pero siendo principalmente Rockstar, empresa desarrolladora de GTA, su mayor logro Al filtrar pequeños fragmentos de videos del nuevo GTA 6 en las redes sociales Según rumores parece ser que el menor sería el líder de una banda de hackers llamada Lapsus Habiendo ya sido partícipe anteriormente de otros actos cibernéticos Y es que por el momento no existe mayor información del caso actualmente Número 6. Call of Duty Uno de mis juegos favoritos definitivamente es Call of Duty Existen versiones tanto para consolas como también para dispositivos móviles Está desarrollado por Activision y se estrenó por primera vez el 29 de octubre del 2003 Todo videojuego tiene una historia y está ambientada en la Segunda Guerra Mundial Sin embargo ahora se desarrolla en distintos escenarios tales como guerras históricas Enfrentamientos actuales, batallas e incluso duelos en el espacio exterior Primero que nada Call of Duty tiene varios modos de juego Como multijugador en el cual el jugador tiene que competir y enfrentarse con otras personas Cumpliendo distintos objetivos También está el modo Battle Royale Es conocido como Warzone Donde el participante tiene que ser el último en quedar en pie para llevarse la victoria Por ejemplo en la versión para dispositivos móviles En el modo de juego de partida igualada Los jugadores tienen como objetivo llegar al rango más alto el cual es legendario Y es que en el Reino Unido En medio de la cuarentena del año pasado sucedió un hecho increíble Un sujeto de 36 años fue a comprar una copia popular de Call of Duty Para jugarlo tranquilamente en su casa Sin embargo, al no cumplir con las medidas sanitarias estrictas por la cuarentena Fue detenido por los oficiales Quienes al solicitarle su identificación Se dieron con la increíble sorpresa De que se trataba de un jugitivo Que se había escapado de la cárcel hace dos meses atrás Además el sujeto al ser intervenido Intentó oír ya que detrás de los policías Añadiendo que era inocente Y que solo había salido a comprar Su videojuego favorito Si conoces a PUBG Lo más probable es que lo veas como un simple Battle Royale Pues este juego es hecho para PC y dispositivos móviles Desarrollado por PUBG Studios El modo de juego como ya se sabe Trata de 100 jugadores que saltan en paracaídas Desde un avión a una isla Donde tienen la libertad de moverse hacia un lugar determinado Que ellos mismos elijan También buscan armas y equipamiento Para eliminar a otros jugadores Mientras evitan ser asesinados El área segura disponible del mundo del juego Disminuye en tamaños durante la partida Dirigiendo a los jugadores sobrevivientes A áreas más reducidas Y forzando enfrentamientos El último jugador o equipo en pie gana la partida Este juego sería tan adictivo Que incluso podría traspasar los límites de la ley Dado que el pasado julio del presente año Se reportó el arresto de más de 100 personas Durante un torneo de PUBG Y es que este juego está prohibido en Bangladesh Por ser adictivo y dañino para la sociedad Siendo este ilegal desde agosto del 2021 Este hecho ocurrió en Chodanga Distrito de Bangladesh Un país soberano ubicado al Asia del Sur Cuando un grupo de estudiantes Tuvieron la idea De organizar un gran evento de PUBG En un centro comunitario Aún siendo conscientes de que era ilegal No les importó romper las reglas Y continuar en lo suyo Finalmente los policías Al recibir tremenda noticia Ingresó al centro comunitario Logrando arrestar a 108 adolescentes Quienes venían de diferentes distritos del país Que participaban en el torneo de PUBG Número 4 World Warcraft Warcraft Es un popular serie de videojuegos Del género de estrategia En tiempo real Bajo la temática De guerras épicas fantásticas Este mismo fue creado En 1994 Por Blizzard Al ser este un juego tan famoso Parece que un sujeto No pudo salvarse De ser víctima De un escándalo Resulta que en diciembre de 2013 Un streamer de WoW Llamado Swifty Quien cuenta con más de un millón de seguidores En la plataforma de Twitch y YouTube Fue arrestado En plena transmisión en vivo Siendo acusado por un desconocido El cual lo denunció Por haber amenazado a alguien en directo Con un cuchillo La policía al ver esto Decidió llenar su hogar Y detenerlo Para poder interrogarlo Poco después se supo Que toda esta acusación Fue falsa Y fue víctima De una broma pesada Número 3 League of Legends League of Legends O también conocido por sus siglas Como LOL Es un videojuego multijugador en línea Creado el 27 de octubre del 2009 Por la empresa Riot Games Inicialmente fue lanzado Para computadores de escritorio Y años después Para dispositivos móviles En el modo de juego Dos equipos de cinco jugadores Luchan en un combate uno contra uno Defendiendo Y ocupando su mitad del mapa Cada uno de los diez jugadores Controla un personaje Con habilidades únicas Y diferentes estilos de juego Y gana quien derribe el nexo Sin embargo La adicción a este juego Se ha vuelto muy trágica Ya que en agosto del año pasado Sucedió un caso increíble Pues un jugador profesional de LOL Fue arrestado mientras se encontraba jugando Este suceso ocurrió en China Cuando un agente de policía se encontraba pasando Un momento de relajo Al entretenerse con este juego en un cibercafé Pero este se dio con la sorpresa de su vida Al descubrir que uno de los pro players de League of Legends Más buscados por las autoridades chinas Estaba en el mismo lugar que él Pues resulta que el policía al querer conocer a este pro player Que se hacía llamar como Bei Hiao Se percató que se trataba de una persona Que había sido denunciada por agresión civil Al finalizar se logró confirmar su identidad Así que pidió refuerzos a través de su teléfono móvil Y sus compañeros no tardaron en aparecer Para arrestar a este jugador Y llevarlo a la carceleta Un dato curioso es que en los cibercafés Tienen la costumbre de que cuando un jugador profesional está jugando Dan aviso a todos para que puedan conocerlo y verlo jugar Número 2 Free Fire Uno de los juegos más famosos de estos tiempos Definitivamente es Free Fire Pues es un videojuego de acción y aventura Hecho por la empresa desarrolladora Garena Siendo muy popular por niños y jóvenes a nivel mundial La historia del juego trata de una organización llamada FF Una empresa misteriosa Dedicada a proyectos de combate Manipulación genética Y desarrollo de armas Esta oscura organización Lleva a cabo un nuevo proyecto clasificado Que consiste en llevar a un grupo de personas De diferentes orígenes Con diferentes historias Hojas de vida particulares Sin ninguna relación entre sí Y alojarlas en una isla solitaria Se sabe bien que el juego es de tipo Battle Royale Es decir Puede iniciar hasta con 50 jugadores Que caen desde un paracaídas A una isla en busca de armas y equipo Para eliminar a los demás participantes Y gana el último que sobrevive Antes de que el círculo se cierre Pero no todo sería de maravilla Ya que en mayo de este año Detuvieron a un niño por amenazar Con realizar un atentado en su escuela Este hecho catastrófico ocurrió en Florida, Estados Unidos Por un menor de 10 años Quien habría sido culpable De asustar al público a través de mensajes alarmantes En los cuales indicaba que usaría un arma Para hacer un tiroteo masivo En la escuela primaria Donde estudia Los policías Al momento de ir a su vivienda Lo encontraron jugando Free Fire En su teléfono móvil Además se dieron con la sorpresa De que el niño Era un adicto a los videojuegos de guerra y masacre Finalmente decidieron entrevistar al menor Y detenerlo por los hechos cometidos Actualmente Se encuentra a cargo De la División de Investigación Criminales De Servicios Juveniles Número 1 Rainbow Friends Durante varias semanas Rainbow Friends Se ha convertido en uno de los juegos Más populares dentro de la comunidad de Roblox Pero si creías que todo eran buenas noticias Para este juego Déjame decirte que estás muy equivocado Ya que en el país de Estados Unidos Sucedió un caso verdaderamente increíble Y es que un sujeto de 30 años de edad Se hacía pasar como niño Y engañaba a sus víctimas Que en su mayoría eran menores de edad Para llevarlos a su casa Todo empezó luego que un menor de 6 años Contó a sus padres Que conoció a un nuevo amigo Por el minijuego Rainbow Friends en Roblox Cuando se dio aviso a los policías Estos fueron hasta su casa Y encontraron A un sujeto que se hacía pasar como niño Para captar a sus víctimas Así que tienes que tener mucho cuidado Cuando conozcas a un nuevo amigo en Roblox O en cualquier otro juego Ya sea si te invita a su casa O te pide que hagas algo sospechoso Recuerda que tienes que dar aviso a tus padres O a un hermano mayor Porque todo puede ser un engaño Ahora Aquí te dejo algunos videos Que te recomiendo que veas Podrías elegir este O este otro Solo dale click con tu dedo En alguno de ellos para verlos Nos vemos en la próxima